El Punto Cuarenta Marcial Eke The Music Que saben de corte, nosotros somos el core Ay, qué linda esa mini mini Mamá, siempre hemos luz a bikini guini Maná, en la playa está tirada bronzada morena Y combinan con el sol, con la playa y la arena Ay, qué linda esa mini mini Mamá, siempre hemos luz a bikini guini Maná, en la playa está tirada bronzada morena Y combinan con el sol, con la playa y la arena Como Jack en los noventa, el ritmo no perdona y tú me tientas Somos dueños del kiosco, paguen renta La baby no se presta, no es manipulable Y si tú intentas en la cara te lo damos peine 30 Y ella es la que me mata, rola, fuma Me maltrata la chambea y me toca bien maldita Así es mi chorino No lo intentes, no me puedo arullar con mi gata ninguna En su camino me encuentro, soy yo El único que la lleva a la luna Ay, baby, no sé qué hacer Me tiene envuelto mamacita Hay presupuesto, aquí hay envidia Y no detesto, y si tú queres Ella está enferma de la mente Me dice punto, eres de los dementes Pero el booty con el metro caliente Y no quiere que la suelte El agarro del cuello, le tiro el pelo Yo le meto bien que ella cuesta la muerte Qué linda esa mini mini Mamá, siempre hemos luz a bikini guini Maná, en la playa está tirada Ronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, qué linda esa mini mini Mamá, siempre hemos luz a bikini guini Maná, en la playa está tirada, ronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, ay, ay Vete, que nos damos pato Yo compré tus cercanos, chateo de gamba Vete la pa' Juaco, pa' los giles el Draco Yo conmigo, Patti y Paco Le meto todo el rato, ando villaco Pa' que hablemos de plata, ¿oíste? A mí nadie se resiste Si no, ando con los fly, ma' allí Puede que ande con los listes Ready pa' que en la carro saliste Tómate lo verídico Ando con tus siete y pico Déjame de estado crítico Rebótalo encima del pico Ah, discúlpame lo explícito Vete, bolete, me da el éxito Yo sé que te gusta lo ilícito Ponte pa' que te rompa Ando con los que nos doblan to' los pa' Pone a rebotar la pompa La de enamorarse To' a los gompas Brr, brr Marciales gay Que salen de corte, nosotros somos el corte Y ustedes en la jun Y ustedes en la jun El que la pista la revienta El que la pista la revienta Dímelo, Draco En los controles Produciendo, papi Ey, Demeter Music Marciales gay Y Marciales gay Jeje Dímelo Villarrica Tarca, papi Que pajo A todas esas gatitas Que andan con la Mini, mini mama Cortejito magna Cortejito magna Anda, ridiqueva Con los míos de Villarrica directamente a la jima Brrrr